Huele, huele, hacia el sol, huele Para no mirar el agua, y mirarte en cada gota Tuve que sacar los mares, para continuar ahora Para no inundar mi casa, tuve que parar mi llanto Quise caminar por calles, y dejar que mi memoria Huele, huele, hacia el sol, huele Amor, tu bien sabes, que no puedo, vivir así Vivir sin ti, dejarte ir, quedarme aquí Yo no te olvidé Yo no te olvidé Amor, tu bien sabes, que no puedo Vivir así, vivir sin ti, dejarte ir, quedarme aquí Yo no te olvidé 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 Yo no te olvidé